Ya llegó la Navidad, la Navidad que bien me siento Un abrazo de verdad Aquí en nuestro espacio ya Kelvin nos daba la primicia La semana pasada que se estaba estrenando esta canción, este video hermoso El día 5 salió ya para las redes sociales, para el público Este video, esta canción que vemos ahí dando apertura a la Navidad Nuestro querido Kelvin, señores Y hoy pues lo vamos a disfrutar aquí en su casa Junto también a nuestro queridísimo amigo Cándido de Militantes del Señor Qué bueno, pero vamos a llamarlo, ¿dónde están ellos? Vengan para acá, vengan, vengan Cándido, Kelvin Háblenos de esta hermosura, de esta canción que ustedes con tanto... Siempre en persona Ustedes son de la familia, aquí estamos en familia Y felices No, 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 no se pierdan ustedes, está muy chulo Esto está muy lindo Cuéntanos esta canción, cómo se inspira, dónde nace ¿Qué nos cuentan? Yo le digo a Midelin que él es el culpable Realmente la canción hace muchos años que la escribí Pero ciertamente que este año Pues motivado también por Midelin Y por otras muchas personas que Me motivan a seguir este camino A retomar este camino Y para mí es un privilegio Pues escribir este tema Que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Salvador De nuestro Redentor Amén, gloria a Dios, de verdad Yo también feliz Por tener la oportunidad de compartir talentos Para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y más en esta hermosa época Donde abrimos y preparamos nuestro corazón Para su nacimiento, de verdad Feliz también de que esta canción sea junto a mi hermano Kelvin Persona que admiro, quiero Y sobre todo respeto De ahora en adelante el productor Y eso es igual para ti mi hermana Señor, pero vamos a cantar Vamos a cantar porque llegó Navidad Llegó la Navidad Miren, yo voy a salir Para entrar cuando me toque Usted verá Para acá, más adelante Vamos allá, vamos allá Suéltala Llegó Navidad Dale, señor director Venga Ya llegó la Navidad La Navidad Que bien me siento Me abrazo de verdad Con mucha sinceridad Y a ti hermano Que se cumplan tus deseos Quiero fiesta, amor y paz Y también felicidad El amor es lo más grande El amor es lo más grande Es que ya siento fría Es que ya siento fría, brisa en la mañana Que bien me siento Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad La Navidad Estoy contento Comienza un día más De esperanza en la Navidad De esperanza y de bondad De esperanza y de bondad Y que no te sientas Solo es mi deseo Quiero un mundo sin nadar Y llevar felicidad El amor es lo más grande Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad En la Navidad Estoy contento Recibamos a Jesús Estamos contentos Estamos felices No hay excusa Para estar triste Siente el frito Mezclado en calor Es el resultado De la emoción No es primavera Tampoco verano Otoño no es Aunque esté cercano Abre el corazón Es el nacimiento Es el nacimiento Del niño Dios Porque llegó la Navidad La Navidad Que bien me siento Ya llegó la Navidad La Navidad Estoy contento Esta es la mejor época del año ¡Ey mi Jesús! La época donde abrimos Y preparamos el corazón Para su nacimiento Militante Militante Dímalo, Ketri Dímalo, Ketri A R1, Studio Check it up Ya llegó la Navidad La Navidad Después me siento Ya llegó la Navidad La Navidad Estoy contento